Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Cuisine Royale en Playstation 4 mis hermanos Tenemos dos gameplays, dos gameplays de fondo entre comillas porque están bastante buenos Dos gameplays con victoria como ya estamos acostumbrados mis hermanos Pero este video en realidad es para darles información muy, muy pero que muy importante acerca del Cuisine Royale Se viene una actualización bastante, bastante buena de las gordas de las que nos gustan a nosotros mis hermanos Así es, justo me enteré el día de hoy porque la información fue publicada hoy 12 de febrero Día en el que estoy subiendo este video, no hay fecha de salida de esta actualización Pero yo calculo, bueno aquí dice, aquí dice en la página oficial que es la próxima actualización ya Yo calculo que para la próxima semana ya la tendremos, que día no lo sé Pero bueno, decir fechas es aventurarnos como demasiado a esto, realmente no dice, no lo sé Pero lo que sí dice es que es la próxima actualización ya Y pues bueno, vamos rápidamente a la información Esta nueva actualización y ustedes lo pueden ver por ustedes mismos en la página oficial de Cuisine Royale Que digo siempre que la voy a dejar en la descripción y nunca lo hago, perdón por eso mis hermanitos Voy a intentar recordarlo esta vez y les prometo que la voy a dejar aquí en la descripción del video Para que ustedes puedan ir y checarlo por ustedes mismos Nuevos rituales, armas y un campo de tiro Así es, escucharon bien hermanitos, un campo de tiro Pero bueno, vamos por pasos Tal y como viene aquí en la página oficial Utilicé el traductor que viene aquí de Google, ya saben Así que algunas, este, miren, miren, aquí el crack me veo ahí, eh, súper crack Eh, así que algunas, eh, algunas traducciones van a ser un poquito raras Pero nada que no podamos interpretar de la manera correcta hermanitos Pues bueno, mientras observamos este gameplay hermoso de fondo Que me estoy portando como, como los grandes, eh, como un pro Eh, vamos a la información Tenemos las armas primero Van a meter una que se llama AK-103 Esta es muy, muy, muy similar Al, eh, rifle AK-47 Vamos a leer lo que dice justamente Vamos a leerlo tal cual está aquí Traducido por Google, gracias Google Una versión modernizada del conocido rifle de asalto Kalashnikov Presenta nuevos materiales Un freno de boca para ayudar con el control de retrocesos Disparos más precisos a grandes distancias Increíble hermanos Al igual que su predecesor, el AK-M Puede usar ámbitos Me imagino que se refieren a que puede usar miras Mira 3.5 por lo menos El AK-103 es un arma rara Y solo se puede encontrar en refrigeradores orbitales Y tácticos Va a estar muy, muy buena Si es un AK Con el mismo daño del AK Pero con más control, imagínense Imagínense También tenemos el Erma EMP E-M-P Es un SMG Es decir, es un subfusil Alemán de finales de los años 30 Similar al conocido MP-18 Pero presenta una cubierta de enfriamiento Y tiene las mejores Miras de hierro Tiene mejoras, perdón Miras de hierro Y una mejor velocidad de disparo Muy bien, eh Se ve que va a estar bastante bueno Bastante bueno Un arma más De la De la guerra De la segunda De la primera guerra mundial Si no me equivoco Tenemos también La S-PASS-12 Que es una escopeta automática Bueno, semi-automática La famosa escopeta táctica italiana Suministrada a la policía Y las fuerzas especiales de todo el mundo Muy confiable Tiene una buena velocidad de disparo Y un cono de dispersión Eh, imprescindible para cualquier Fanático de las escopetas Yo no soy muy fanático de las escopetas En verdad Esa es una escopeta Eh, que va a estar muy, muy bien Es una escopeta semi-automática Y bueno Habrá que probarla, eh Habrá que probarla, hermanitos Va a estar muy bien También Viene la Mouser C96 Modelo 712 Es una pistola la Mouser Espero que la ubiquen Viene un poquito Modificada Dice la legendaria de modificación De una pistola Mouser Capaz de disparar completamente Eh, cuenta con una gran Eh, revista Con un gran cargador De 20 rondas Imagínate, 20 Wow Retroceso De confort Y buenas miras de hierro Quiere decir que Es menos retroceso Y tiene Un poco modificada La mira de hierro Y permite entregar Una rápida serie De disparos a la cabeza A los enemigos En combate Cuerpo a cuerpo Excelente, hermanitos También tenemos Esas son las armas Que van a meter Es la AK-103 La herma EMP La escopeta SPAS-12 Y la pistola Mouser Con cargador De 20 rondas Y también tenemos Rituales nuevos Esto Ya empezamos Con lo interesante Con lo bueno Mis hermanitos ¿Por qué? Vamos a tener Dos rituales Aparentemente De entrada son Dos rituales En esta nueva actualización Uno Que nos permite Inundar Parte del mapa Así es Vamos a ver lo que dice Ritual de inundación Permite El inicio De una inundación Masiva Que ahoga Grandes porciones Del campo de batalla Actual Bajo el agua Durante un minuto El agua Se inunda rápidamente Y tarda un tiempo En drenarse Después de que termine El ritual Por lo que Puede comenzar La segunda Inmediatamente Para aumentar Aún más Los niveles del agua Es decir Termina el ritual Se tarda en drenar Un poco el agua Una vez que termine Tú puedes volver a iniciar Si tienes las almas Suficientes Porque recordemos Que los rituales Se hacen Cuando tienes Las almas suficientes Para hacerlo Una vez que tengas Las almas suficientes Puedes volver A iniciar Si te tienes Ya pues de inmediato Inicias el El ritual nuevamente Y otra vez Se llena de agua Todo Imagínate Que maldita locura Te da la opción De sorprender masivamente A los enemigos Que se pueden A campear En las casas Y bunkers Oye si eh Enemigos campeando Los sacas con agua Matas directamente eh Muy bien Ahora también Hay una modificación En el tanque de oxígeno Ahora no solo permite Correr mas rápido Mas tiempo perdón Ahora no solo permite Correr mas tiempo Sino que también Permanece mucho mas tiempo Bajo el agua Es decir Puedes permanecer Mucho mas tiempo Bajo el agua Con el tanque de oxígeno Y uno de los vehículos Va a poder nadar Va a ser anfibio Uno de los vehículos Y se va a convertir Digamos en un bote lento En un bote de baja velocidad Es lo que dice aquí Ritual De eclipse Obliga Al sol a desaparecer Durante un minuto Provocando una noche repentina Ahora puedes enmascarar Tu enfoque Así como cubrirte Huir de un tirador difícil O simplemente Desorientar a los enemigos Antes de atacarlos Además Las bengalas Y las linternas Ahora serán mas útiles Claro Yo me encontraba Una bengala Y yo decía ¿Para qué mierda es? Pues para nada O una lámpara También Que lo único que hace Es pegar Y prende Pero pues nada más Y esto Pues con este ritual Va a ser bastante más útil Ok También tenemos aquí Trampas Vamos a ver Que dice Que por lo que puedo leer Aparentemente va a ser Como un camuflaje De arbusto Una trampa Como los del refrigerador Tu puedes poner un refrigerador No sé si sabían Un refrigerador Trampa que no trae nada Solamente es para cazar gente Y ahora va a ser Pues un arbusto Porque te va Te va Brindar cobertura Te puedes esconder Como Ya sabemos Cómo funciona este asunto ¿No? Eh Equipamiento y personalización Se agregarán nuevas máscaras Elegantes gafas de sol Y un pañuelo de camuflaje Con una bonificación especial Eh Eh Ok Perfecto Ya sabemos Que los pañuelos dan Algún tipo de De bonificación Algún tipo de ventaja Ok Dice La colección de ropa interior Y tal Disman Ahora se agrega Seis nuevos artículos Con la capacidad De descubrir Bla 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 Ok Esta es de skins Esta es de skins Y pues tenemos El campo de tiro En el campo de tiro Aquí viene una imagen En la página oficial Va a ser para que Tú puedas probar Las armas Los rangos Eh Los retrocesos Va a ser muy Muy bueno Incluso para que Tú muevas Las sensibilidades Esto es brutal Hermanitos Esto es lo que queremos Contenido Contenido que no Vayan a dejar De meter contenido Y de verdad Bueno Aquí se agregarán Nuevos modos De práctica Y ubicación Al juego Bueno Es lo que les dije Te vas a poner Poner A probar El casco El chaleco Las armas Municiones Etcétera 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 Y tenemos Y tenemos Un apartado Donde aparentemente Van a cambiar Lo que son Las bolsas Estas Tipo mochila Donde puedes Llevar cosas Dice aquí Las bolsas deportivas Y tácticas También están Reemplazando Las bolsas de compras Medianas Y grandes Poco Confiables Lo que aumenta Su capacidad de carga Y su perspectiva Brutal Ok ¿Qué significa esto? Bueno Las bolsas pequeñas Van a seguir siendo Bolsas así como Como de compras A partir de la mediana De la bolsa mediana Ya es como Una tipo mochila deportiva Y la grande Pues ya es una mochila Más grande Hay que ver Cómo se ve esto Seguramente Se va a ver Muy Muy bien Mucho mejor Porque una de las cosas Que a mí En lo personal No me gusta del juego Es Que la mochila Pues no sea una mochila Que sea una bolsa de compras Eso no me gusta Para absolutamente nada Ok Mis hermanitos Pues eso es lo que trae La próxima actualización Como les repito No dicen cuándo Pero seguramente Como dicen que es La próxima actualización Pues será la próxima semana Como mucho ¿Eh? Yo quiero pensar Yo quiero pensar No es algo seguro Porque les repito No hay fecha En la página oficial Pero va a estar Bastante Bastante bueno Hermanos Esta gente Está haciendo las cosas Bastante bien Esperamos que siga así Ya tenemos experiencia En juegos Sabemos que juego Estamos hablando H31 Que empiezan Muy bien Y después La cagan De la manera Más Absurda Posible Mis hermanitos Esperemos que eso no pase Con este juego Porque yo soy muy viciado A mí me encanta Les quiero agradecer Por toda la ponida En los directos En los gameplays En los videos Espero que ese Videito te haya servido Como informativo Espero que disfrutes Estar aquí en el canal Si no estás suscrito Suscríbete Porque es totalmente Gratuito Déjame tu like Porque eso me ayudó Un montón De verdad Si me quieres ayudar Déjame tu like Y dárame dinero Ah no es cierto Bueno si Como les iba diciendo La verdad es que Estoy muy agradecido Con todos ustedes Mis hermanos De esta comunidad Que aparte de ustedes Ya estaba conmigo Aparte de ustedes Es completamente nueva Y de verdad Les agradezco Bastante a todos Y cada uno Mis hermanos Los quiero Un montonazo Me alargué Todo el gameplay Yo esperaba Que fuera menos Para que pudieran ver El gameplay A gusto Pero bueno Ya está por terminar Mis hermanitos Los voy a dejar Con lo que queda Del gameplay Y vean esta sublime victoria Mis hermanos Los amo Con todo mi corazón GURR Bye Subtitulado por Jnko